En busca del talento. Era una vez un niño que no sabía cuál era su talento. Todos le preguntaban, ¿cuál es tu talento? Algunos le preguntaban y él estaba triste. Decidió buscar su talento y empezó a preguntar, ¿qué es el talento? Algo que haces especialmente bien. Una capacidad, un don. ¿Dónde se encuentra? El talento está en tu corazón, en tu cuerpo, en tu mano, en tus ganas. Está dentro de ti. Tranquilo, busca dentro de ti y lo encontrarás. Todos tenemos talento. O dos, o más. Aún me voy, igual lo encuentras en el colegio, en el monte, o en la playa, en África o en el supermercado. Si te esfuerzas, lo encontrarás. ¿Cómo lo sé? ¿Quién tiene talento? Todos los seres vivientes. Los niños, los abuelos, los jóvenes, los animales. Todos tienen algún talento. ¿Cómo lo reconoceré? Siempre no se ve. Es rápido, valiente, bonito. Puede ser azul, pero lo vas a sentir en forma de pasión, deseo, satisfacción y felicidad. Cada vez se sentía más tranquilo y feliz. Sentía la chista de un talento. Estaba en camino de encontrar a su talento. La relación con sus compañeros estaba cambiando. Su curiosidad sobre el talento llevó a la clase reflexionando. Se dieron cuenta de que todos somos diferentes, que todos tenemos talento y todos son válidos. La suma de nuestros talentos nos enriquecen. Dibujantes, cantantes, matemáticos, fotográficos, lingüistas, asistentes, amantes de los animales, músicos, lectores, generosos, curiosos, futbolistas, diseñadores. Los talentos de todos los niños de clase eran necesarios y válidos. La paciencia, curiosidad y tenacidad eran sus talentos. Y éstos consiguieron sumar los talentos de todos los demás. La suma de nuestros talentos nos hace mejor equipo. ¡Aunca equipo!